También Susinskas y el quinto hombre es Sergi Martínez. Bueno, pues llega la canasta por parte de Hiroekwu, 24-27. Quedaba en una situación bastante accesible para anotar de dos, no lo pudo hacer en esta oportunidad de Hiroekwu. Al final le flotó demasiado Cate, que estaba más pendiente también de Girona arriba. Así que es un parcial de 11-0 de momento para Manresa, que lo rompe en este momento Hiroekwu.